Hola, mi nombre es Valentina Yepes, soy estudiante de la maestría en gestión de la innovación tecnológica. Y mi nombre es Julián Machado, estudiante actualmente del programa de ingeniería biomédica. Somos la plancha número 4 y somos el líder que el ITM busca porque seguiremos cambiando realidades en conjunto con los estudiantes, ya lo hicimos una vez con matrícula cero. Ahora queremos que todos ustedes los estudiantes nos acompañen y transformemos la educación no solo del ITM sino de toda la ciudad y seguir luchando juntos por lo que nos une.